Capítulo 8. Garantiza la ejecución. Durante un caótico motín en la prisión de St. Martin Parish, en Luisana, hace algunos años, un grupo de reclusos armados con cuchillos improvisados tomaron como rehenes al alcaide de la prisión y a varios funcionarios. La situación era especialmente angustiosa porque los presos estaban tensos y desorganizados, una mezcla explosiva que podía acabar de cualquier manera. Los negociadores percibieron que, a pesar de las amenazas, los presos no querían hacer daño a los rehenes. Sabían que estaban arrinconados y deseaban que todo aquello terminase. Pero existía una traba. Los reclusos temían que si se rendían, aquellos que habían tomado como rehenes a los guardias, y no digamos ya al alcaide, recibirían una paliza y de las gordas. Así que los negociadores hicieron llegar a los amotinados un par de walkie-talkies e idearon un ritual de rendición para conseguir poner fin al motín. La idea era sencilla. Los reclusos enviarían a uno de los suyos provisto de uno de los walkie-talkies y atravesaría el triple perímetro, formado por los diferentes cuerpos de seguridad fuera de la prisión. Una vez que atravesara el último perímetro, entraría en el coche policial para ser transportado hasta una celda. Una vez en la celda, usaría el aparato para llamar a los demás y decirles algo como, vale, no me han cascado. De modo que todos supieran que podían salir de allí como él lo había hecho. De uno en uno, después de un pequeño tira y afloja, los amotinados aceptaron el plan y salió el primero de ellos. La cosa empezó muy bien. Atravesó la zona donde estaba la policía federal, la zona donde estaban los SWAT y el último perímetro de seguridad. Pero justo cuando estaba a punto de subirse al coche policial, alguien vio el walkie-talkie que llevaba. ¿Qué demonios estás haciendo con eso? Le dijo y se lo confiscó antes de enviarlo a la celda. Mientras, en la prisión, los reclusos empezaron a ponerse muy nerviosos porque su colega no se ponía en contacto. El que tenía el otro walkie-talkie llamó a los negociadores y empezó a gritarles, ¿por qué no se comunica con nosotros? Le están dando una paliza, os lo dijimos. Y empezó a hablar de cortarle un dedo a un rehén, para que los negociadores supieran que iban en serio. Entonces fueron los negociadores los que se pusieron muy nerviosos. Corrieron hasta el perímetro y empezaron a gritar a todo el mundo. Era cuestión de vida o muerte, o al menos de un dedo amputado. Finalmente, tras 15 tensos minutos, apareció el tipo de los SWAT, dando grandes zancadas y muy orgulloso de sí mismo. Algún imbécil le había dado al preso esta radio. Dijo y sonrió al entregarle el walkie-talkie a los negociadores, que apenas pudieron reprimir las ganas de darle un puñetazo antes de salir corriendo hacia la celda, para que el recluso pudiera hablar con sus compañeros. Crisis salvada, pero por los pelos. La lección de esta historia es comprender que el trabajo de un negociador no consiste solo en llegar a un acuerdo. El acuerdo tiene que ser viable, y debemos cerciorarnos de que se aplica. Los negociadores tienen que ser arquitectos de decisiones. Tienen que diseñar, de una forma dinámica y adaptable, los elementos verbales y no verbales de la negociación, para lograr tanto el consentimiento como la ejecución. Un sí no es nada sin un cómo. Si bien llegar a un acuerdo no está mal, tener un contrato es mejor, y mucho mejor aún un cheque firmado. Los beneficios no se obtienen con el acuerdo, sino con su implementación. El éxito no consiste en que un secuestrador diga, sí, trato hecho. El éxito llega después cuando el rehén liberado te dice en persona, gracias. En este capítulo mostraré cómo conducir una negociación hacia un acuerdo, lidiando con quienes se sientan a la mesa de negociación y con las fuerzas invisibles que operan por debajo de ella, distinguiendo además entre aquiescencias verdaderas y falsas, y también cómo garantizar la ejecución del acuerdo siguiendo la regla del 3. Un sí. No es nada sin un cómo. Un año después de la crisis de Dos Palmas, me encontraba dando clases en la Academia del FBI en Cuántico, Virginia, cuando recibimos una llamada urgente del Departamento de Estado. Un ciudadano estadounidense había sido secuestrado en la selva ecuatoriana por un grupo insurgente colombiano. Como principal negociador del FBI en secuestros internacionales, me tocaba resolver el asunto, así que reuní un equipo y monté un centro de operaciones en Cuántico. Durante algunos años, José y su mujer, Julie, habían trabajado como guías turísticos para grupos en la selva ecuatoriana, cerca de la frontera con Colombia. Nacido en Ecuador, José había obtenido la ciudadanía estadounidense y trabajaba como paramédico en Nueva York cuando él y su mujer decidieron montar un negocio de ecoturismo en su país natal. José amaba la selva ecuatoriana y siempre había soñado con mostrar a los visitantes los monos que trepan por los árboles y las flores que perfuman los senderos. El negocio prosperó y los ecoturistas se quedaban prendados de la manifiesta pasión de la pareja por su trabajo. El 20 de agosto de 2003, José y Julie llevaron a 11 personas a hacer rafting en el río Mira. Tras pasar un día maravilloso en el agua, todo el mundo se subió empapado y sonriente a los vehículos para regresar al hostal, situado en una aldea cercana. José iba contando historias fantásticas mientras conducía y guiaba el convoy, con Julie a su derecha, que sostenía en su regazo a su bebé de 11 meses. Estaban a cinco minutos del hostal cuando tres hombres armados salieron a la carretera apuntando al primer vehículo. Un cuarto hombre apareció de la nada y puso un revólver en la cabeza de Julie mientras los otros sacaban a José del habitáculo para llevarlo a la zona de carga de la camioneta. Los secuestradores guiaron el convoy a través de varias aldeas hasta llegar a un desvío, donde se bajaron y se llevaron a José. «Recuerda», le dijo Julie cuando pasaban a su lado, «pase lo que pase, te quiero. No te preocupes, estaré bien», respondió José. Y después desapareció en la selva con sus captores. Los captores pedían cinco millones de dólares. Nosotros queríamos ganar tiempo. Desde de la debacle de Dos Palmas y la epifanía de Pittsburgh, estaba deseando aplicar todo lo que habíamos aprendido sobre las preguntas calibradas. Así que cuando secuestraron a José, envié a mi gente a Ecuador y les dije que teníamos una nueva estrategia. El secuestro nos proporcionaría una oportunidad para probar el nuevo enfoque. Todo lo que vamos a decir es, «Eh, ¿cómo sabemos que José está bien? ¿Cómo se supone que podríamos pagar si no sabemos si está bien?». Una y otra vez, les expliqué. Aunque no tenían excesiva confianza en usar técnicas que estaban sin testar, mis hombres accedieron. Los polis locales, sin embargo, se irritaron porque siempre pedían pruebas de vida según la vieja escuela, algo que les había enseñado el FBI para empezar. Afortunadamente, Julie estaba con nosotros porque comprendió enseguida que las preguntas calibradas nos podían hacer ganar tiempo y estaba convencida de que, si le dábamos el tiempo suficiente, su marido encontraría la manera de volver a casa. El día después del secuestro, los rebeldes atravesaron con José las montañas de la frontera colombiana y se instalaron en una cabaña en la parte alta de la selva. Allí José estableció una relación con sus captores para que les resultase más difícil matarle. Les impresionó con sus conocimientos de la selva y, siendo cinturón negro de karate, llenó el tiempo enseñándoles artes marciales. Mis negociadores entrenaban todos los días a Julie mientras esperaban la llamada de los secuestradores. Más tarde supimos que el captor que había sido designado como negociador tenía que caminar hasta una aldea para poder hablar por teléfono. Mis hombres le dijeron a Julie que respondiera cada una de las demandas del secuestrador con una pregunta. Mi estrategia era mantener a los secuestradores al otro lado pero en desventaja. ¿Cómo sé que José está vivo? Preguntó la primera vez que llamaron. A la demanda de 5 millones de dólares respondió. No tenemos tanto dinero. ¿Cómo podemos conseguirlo? La siguiente vez que hablaron, Julie preguntó. ¿Cómo vamos a daros nada hasta que sepamos que José está bien? Preguntas, siempre preguntas. El secuestrador que negociaba con Julie parecía extremadamente perplejo por sus persistentes preguntas y siguió pidiendo tiempo para pensar. Eso ralentizaba el proceso pero nunca se puso furioso con Julie. Responder preguntas le hacía sentir que estaba al mando de la negociación. Mediante esa batería de preguntas constantes y haciendo ofertas minúsculas, Julie logró bajar el rescate a 16 mil 500 dólares. Cuando llegaron a esa cifra, los secuestradores exigieron que les hiciera llegar el dinero inmediatamente. ¿Cómo podría hacer eso si tengo que vender primero mis coches y camionetas? Preguntó. Siempre comprando más tiempo. Empezábamos a sonreír porque el éxito estaba a nuestro alcance. Estábamos cerca de pactar un rescate que la familia podría pagar. Y entonces recibí en mitad de la noche una llamada de uno de mis hombres desplazados a Ecuador, Kevin Rust. Kevin es un negociador formidable. También es quien me había llamado un año antes para decirme que Martin Burnham había muerto. El estómago me dio un vuelco cuando oí su voz. Acabamos de recibir una llamada de José. Me dijo Kevin. Todavía está en territorio guerrillero, pero ha logrado escapar. Ha subido a un autobús y está saliendo de allí. Me llevó medio minuto responder algo y lo único que pude decir fue. Joder, qué buena noticia. Lo que había sucedido, esto lo supimos después, es que con todas aquellas preguntas y retrasos algunos de los guerrilleros se habían largado y no habían vuelto. Muy pronto, solo quedó un chaval custodiando a José por la noche. El prisionero vio su oportunidad una noche que empezó a llover a cántaros. El sonido de la lluvia contra el tejado de metal ahogaría cualquier otro sonido que el vigilante, dormido, pudiera oír. Sabiendo que las hojas húmedas absorberían también el sonido de sus pasos, José trepó por la ventana y atravesó la selva hasta encontrar un camino de tierra que conducía a una aldea. Dos días después estaba de vuelta con Julie y con su bebé, justo a tiempo, para el primer cumpleaños de su hijita. Julie estaba en lo cierto. Con tiempo suficiente, había encontrado la manera de llegar a casa. Las preguntas calibradas que empiezan por cómo, son una forma segura de mantener vivas las negociaciones. Vuelcan la presión en la otra parte, para que sea ella quien busque las respuestas y para que contemple tu problemática al hacer sus demandas. Haciendo las suficientes preguntas adecuadas del tipo, ¿cómo? Podrás leer y moldear el entorno de una negociación de manera que al final, termines obteniendo la respuesta que quieras recibir. Lo único que necesitas, para diseñar las preguntas, es tener una idea clara del rumbo que quieres que tome la conversación. El truco de esta clase de preguntas, es que, bien usadas, equivalen a una forma educada y amable de decir no, al tiempo que orientan a la contraparte a buscar una solución mejor, tu solución. Una amable negativa, cifrada en un cómo, o invita a la colaboración y deja a la otra parte con la sensación de haber sido tratada respetuosamente. Observemos de nuevo lo que hizo Julie cuando los secuestradores colombianos realizaron sus primeras demandas. ¿Cómo podemos conseguir tanto dinero? Preguntó. Advierte que no empleó la palabra. Pero aún así se las apañó para rechazar con elegancia el rescate de 5 millones exigido por los secuestradores. Como hizo Julie, la primera y más habitual pregunta del tipo, no, que conviene usar es alguna versión de, ¿cómo se supone que voy a conseguir tal cosa? Por ejemplo, ¿cómo podemos conseguir tanto dinero? El tono de voz es esencial, ya que dependiendo de ello una frase así, puede funcionar como una acusación o como una petición de ayuda. Así, que es importante prestar atención a la forma en que se expresa. Esta pregunta suele tener el efecto positivo de obligar a la otra parte a considerar tu situación. Esta dinámica positiva es lo que yo llamo empatía forzosa y resulta especialmente efectiva si, al orientar la conversación hacia ahí, ya nos hemos mostrado empáticos antes con la otra parte. Eso activa el mecanismo de reciprocidad, instando al oponente a hacer algo por ti. Desde el secuestro de José la pregunta, ¿cómo quieres que haga eso? Se convirtió en la primera con la que respondemos siempre una demanda de rescate. Y nunca ha tenido efectos adversos. En cierta ocasión estaba trabajando con una consultora contable llamada Kelly, a quien una corporación le debía un montón de dinero. Ella seguía trabajando para este cliente porque creía que estaba cultivando un contacto interesante y porque las promesas de un pronto pago parecían justificar que mantuviera la esperanza en la buena fe de la otra parte. Pero llegado cierto punto, Kelly debía tanto dinero de sus propias facturas que se encontró en un atolladero. No podía seguir trabajando con una idea vaga de cuándo se le pagaría, pero temía que, si les apretaba demasiado fuerte, no le pagaran nada. Le dije que esperara hasta que el cliente se pusiese en contacto con ella para pasarle más trabajo, porque si era ella quien exigía de primeras un pago inmediato, una negativa la dejaría en una situación vulnerable. Afortunadamente para Kelly, el cliente no tardó en llamar para ofrecerle otro encargo. Una vez que oyó la nueva petición, Kelly formuló con tono tranquilo una pregunta del tipo, ¿cómo? Me encantaría ayudar, pero ¿cómo se supone que podría hacerlo en mi situación? Al indicar por un lado su deseo de seguir trabajando, pero solicitando al mismo tiempo ayuda para encontrar una forma de hacerlo, dejó al patán de su cliente sin otra elección que la de anteponer las necesidades de ella a cualquier otra cosa. Y le pagaron, al margen de ser una forma de decir no. Otra de las ventajas de preguntar ¿cómo? es que fuerza a la otra parte, de manera literal, a pensar y explicar cómo se puede llevar a cabo el acuerdo. Un acuerdo no vale para nada sin una buena implementación. Y una implementación deficiente es un cáncer que se come todos los beneficios. Al lograr que un interlocutor exprese con sus propias palabras cómo se implementará el acuerdo, las preguntas del tipo ¿cómo? cuidadosamente calibradas le harán creer que la solución final es idea suya. Y eso es crucial. La gente siempre hace más esfuerzos para ejecutar una solución cuando creen que es suya. Así es la naturaleza humana. Por esa razón, a negociar se le llama, el arte de dejar que los demás se salgan con la tuya. Hay dos preguntas clave que se pueden hacer a la otra parte, para que crea, que está definiendo el éxito desde su punto de vista. ¿Cómo sabremos que vamos por buen camino? ¿Y qué haremos si vemos que la cosa se tuerce? Cuando respondan lo único que tienes que hacer es resumir sus propias respuestas hasta obtener un, así es. Ahí sabrás que los tienes, hay dos señales por el lado malo que son indicadores de que la otra parte no cree que la idea esté siendo suya. Como he mencionado antes, cuando el interlocutor nos dice algo parecido a tienes razón, suele ser un indicador fiable de que no se está comprometiendo con lo que se está hablando. Y si, al incitársele a implementar lo acordado responde con un, lo intentaré. Una sensación de abatimiento debería golpearte en el estómago, porque eso se traduce en, mi intención es no hacerlo. Si recibes cualquiera de estas respuestas, debes contraatacar con preguntas calibradas del tipo, ¿cómo? hasta lograr que la otra parte defina una ejecución exitosa en sus propios términos. Luego, responde con un, resumen de lo que haya planteado para escuchar un, así es. Deja que tu oponente paladee la victoria. Deja que piense que todo es idea suya. Anula tu ego. Y recuerda, un, sí. No es nada sin un, cómo. Así que sigue preguntando, cómo, hasta vencer. ¿Cómo influir en quienes no se sientan a la mesa? Unas semanas después de que José regresara a Estados Unidos, conduje hasta su casa al norte de Nueva York. Me llevé una alegría enorme cuando José logró escapar, pero el caso me había dejado una duda punzante. Había fracasado mi nueva estrategia. De acuerdo, José había vuelto a casa sano y salvo, pero no porque hubiéramos negociado su rescate. Me preocupaba que nuestra victoria tuviera menos que ver con nuestra brillante estrategia que con la pura suerte. Después de la calurosa bienvenida que me brindaron Julie y sus padres, José y yo nos pusimos un café y nos sentamos. Había ido allí a hacer lo que la unidad de negociaciones de crisis del FBI llama un informe sobre rehenes supervivientes. Me interesaba cualquier reflexión sobre cómo ayudar a personas amenazadas de secuestro para seguir con su vida y sobrevivir, no solo físicamente, sino también psicológicamente. También ardía en deseos de conocer al detalle qué había sucedido entre bambalinas, porque no parecía que mi nueva estrategia hubiese funcionado. Finalmente, la conversación se centró en nuestro uso de las preguntas calibradas. ¿Sabes qué? Me dijo José. Lo más disparatado de todo es que supuestamente el que hacía de negociador debía permanecer en el pueblo y centrarse en negociar el rescate, pero como Julie seguía haciéndole preguntas y él no estaba muy seguro de cómo responderlas volvía a la selva, entonces se reunían todos y tenían una gran discusión sobre qué había que responder. Incluso consideraron la posibilidad de llevarme al pueblo y ponerme al teléfono porque Julie no dejaba de preguntar cómo podía saber si yo estaba bien. En ese momento supe que habíamos encontrado la herramienta adecuada. Era el caso opuesto al de los Burnham, en el que nuestro negociador llegó a un acuerdo con uno de los captores y luego los demás se quedaron los 300 mil dólares y dijeron, no, no vamos a hacer eso. Lograr que la otra parte tuviese que esforzarse y coordinarse internamente al servicio de nuestros objetivos era algo sin precedentes. Nuestra estrategia de negociación en Ecuador funcionó bien no solo porque las preguntas contribuyeron a generar el ambiente adecuado para que José pudiera escapar, sino porque consiguieron también que los secuestradores, la contraparte, estuvieran todos en el mismo barco. Cierto, hay algunos secuestradores y algunos hombres de negocios que trabajan solos, pero por lo general casi siempre hay más gente implicada, personas que son las que cierran los acuerdos o los fulminan. Si de verdad quieres obtener un sí para tu propuesta y que se ejecute debes descubrir cómo influir sobre esas personas. Cuando la implementación de una decisión la ejecuta un comité, contar con el apoyo de ese comité es esencial. Tenemos que descubrir e identificar siempre sus motivaciones, incluso si no hemos podido identificar aún a cada individuo del comité. Eso puede ser tan sencillo como hacer una serie de preguntas calibradas. ¿Cómo afecta esto al resto de tu equipo? ¿Cuánto sabe de esto la gente que no está presente en esta llamada? O ¿Cuáles son las mayores dificultades que perciben en esta área tus colegas? El concepto más amplio que estoy tratando de explicar aquí es que, en toda negociación hay que analizar el espacio completo de la negociación. Cuando existen otras personas a las que les afecta lo que se está negociando y pueden ejercer un derecho de veto más adelante, es estúpido limitarse a tener en cuenta tan solo los intereses de las personas que están sentadas a la mesa. Hay que prestar atención a los agentes que están fuera de la mesa o de nivel 2. Es decir, las partes que, sin estar directamente implicadas en la negociación, pueden contribuir a implementar los acuerdos que aprueben y a bloquear los que no aprueben. No se puede subestimar su papel, ni siquiera cuando estés hablando con un directivo. Siempre puede haber alguien susurrándole al oído. Al fin y al cabo, quienes fulminan los tratos siempre pesan más que quienes los hacen. Recuerda el motín en la prisión de Luisiana. Casi se echa todo a perder porque un miembro menor de nuestro equipo no estaba en el mismo barco. Y eso es precisamente lo que logramos evitar al usar preguntas calibradas en Ecuador. Y por eso el caso de José fue un éxito. Basta con un actor secundario para fastidiar un acuerdo. Después de llevar varios años trabajando para el sector privado, perdí de vista la importancia que tiene identificar y evaluar las negociaciones ocultas que suceden bajo la mesa para poder influir en ellas. Y pagué un alto precio por ese descuido. Estábamos cerrando un trato con una gran empresa de Florida que quería un curso de formación en negociación para una de sus divisiones. Habíamos hablado por teléfono varias veces con el director general y con el director de recursos humanos. Y ambos estaban visiblemente entusiasmados con nuestra oferta. Nosotros estábamos encantados, ya que parecía que teníamos luz verde de los mandos para llegar a un acuerdo increíblemente lucrativo. Pero poco después, cuando estábamos cerrando los detalles del contrato, el acuerdo cayó muerto en la mesa de negociación. Resulta que el director de la división que requería el curso fue quien bloqueó el acuerdo. Puede que esta persona se sintiera amenazada, menospreciada o simplemente herida por la sola idea de que él y sus empleados necesitasen formación. Una cantidad sorprendente de negociaciones giran sobre cuestiones no pecuniarias, y tienen mucho más que ver con la autoestima, el estatus y otras necesidades no económicas. Nunca sabremos qué pasó realmente. La cuestión aquí es que no nos dimos cuenta a tiempo porque nos habíamos convencido a nosotros mismos de que teníamos línea directa con las únicas personas con capacidad de decisión en el asunto. Podríamos habernos evitado todo aquello haciendo algunas preguntas calibradas. ¿Cómo afecta esto a los demás? ¿El resto de tu equipo está de acuerdo con esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que entregamos el material adecuado a la gente adecuada? ¿Cómo sabemos que los directivos de los empleados a los que vamos a formar secundan también la idea? Si hubiéramos formulado cuestiones como esas, el director general y el director de recursos humanos habrían tratado antes el asunto con esa persona, e incluso, tal vez, la habrían invitado a la mesa de negociación, y nos habría ahorrado a todos un buen disgusto. Cazar mentirosos, tratar con capullos y seducir al resto, como negociador te toparás con gente que te mentirá a la cara y que tratará de intimidarte para llegar a un acuerdo. Los capullos agresivos y los embusteros serán parte del paisaje, y tratar con ellos es algo que debes aprender a hacer. Con todo, aprender cómo manejar la agresividad y cómo identificar la falsedad es sólo parte de una cuestión más amplia. Aprender a percibir y a interpretar los matices más sutiles de la comunicación, tanto verbal como no verbal, que revelan el estado mental de tu interlocutor, los negociadores verdaderamente eficaces son conscientes de los niveles verbal para verbal, el modo en que se dice algo, y no verbal que permean toda negociación y dinámica de grupo. Y saben cómo emplear estos detalles en su beneficio. Algo tan nimio como cambiar una sola palabra al presentar, una opción como usar la fórmula no perder en lugar de bleh, puede influir de manera inconsciente en las elecciones conscientes de la contraparte. Aquí quisiera hablar de las herramientas necesarias para identificar mentirosos, neutralizar a los capullos y seducir a todos los demás. Por supuesto, el empleo de las preguntas que empiezan por ¿cómo? es una de esas herramientas, y tal vez la más importante, pero hay muchas más. Alastair Onglingswan estaba viviendo en Filipinas cuando una tarde de 2004, paró un taxi y se subió a él para recorrer el largo trecho que había, hasta su casa desde el centro comercial Green Hills en Manila. Durante el trayecto se durmió, y cuando despertó estaba encadenado. Desafortunadamente para Alastair, el taxista tenía un segundo trabajo, como secuestrador. Tenía siempre una botella con éter en el asiento, delantero, y, cuando un cliente se dormía, lo drogaba, lo encerraba y pedía un rescate. En unas horas el secuestrador había usado el teléfono de Alastair para contactar con su novia en Nueva York. Exigió un pago diario para Tal Tla, de Alastair, mientras investigaba cuánto dinero tenía la familia. No pasa nada si no pagáis, dijo. Siempre puedo vender sus órganos en Arabia Saudí. Veinticuatro horas más tarde se me había encargado dirigir las negociaciones desde Cuántico. La novia de Alastair estaba demasiado nerviosa para manejar la parte familiar de la negociación, y la madre del secuestrado, que vivía en Filipinas, estaba dispuesta a aceptar cualquier demanda del captor. Pero el hermano de Alastair, Aaron, que vivía en Manila, era diferente. Él había pillado la idea de negociación y había aceptado que Alastair podía morir, lo que le convertía en un negociador más apto y efectivo. Aaron y yo abrimos una línea de comunicación telefónica permanente y me convertí en su gurú personal al otro lado del planeta. Los comentarios y las demandas del secuestrador pronto dejaron claro que se trataba de un criminal paciente y con experiencia. Como prueba de sus intenciones, amenazó con cortar a Alastair una oreja y enviarla a la familia junto a un vídeo mostrando cómo se la había cortado. La demanda de un pago diario era claramente un truco para drenar a la familia tan rápido como fuera posible mientras calibraba. Al mismo tiempo, ¿cuántos recursos tenían? Teníamos que averiguar quién era el secuestrador. ¿Trabajaba solo o era parte de un grupo? Planeaba matar a Alastair o no, y teníamos que hacerlo antes de que arruinara a la familia. Para ello, sin embargo, teníamos que hacerle entrar en una negociación larga. Teníamos que ralentizar todo el proceso. Desde Cuántico armé a Aaron con un arsenal de preguntas calibradas. Le di instrucciones para que continuara bombardeando a aquel capullo, violento con cuestiones del tipo ¿Cómo? ¿Cómo se supone que? ¿Cómo sabemos que? ¿Cómo podemos? Tratar a los capullos con respeto otorga un gran poder. Permite ser extremadamente asertivo, decir no, de forma velada. ¿Cómo podemos saber que si pagamos no harás daño a Aaron? Preguntó Alastair. En el arte marcial chino del Tai Chi, el objetivo es hacer que la agresividad del oponente se vuelva contra él mismo, canalizar su ofensiva en tu beneficio para vencerle. Esa es la estrategia que adoptamos con el secuestrador de Alastair. Queríamos absorber sus amenazas y desgastarle. Nos aseguramos de que incluso acordar una hora para llamarnos fuera complicado. Retrasamos las respuestas por correo electrónico. Mediante estas tácticas, nos llevamos el gato el agua al tiempo que hacíamos creer al secuestrador que estaba controlando la situación. Pensaba que estaba resolviendo los problemas de Aaron, pero lo que estábamos haciendo era conocerlo mejor y hacerle perder el tiempo. Como puede apreciarse, es mejor no chocar cabeza con cabeza respondiendo violentamente a la agresividad de secuestradores como el de Alastair. En lugar de eso, lo adecuado es recurrir a preguntas del tipo ¿Qué? y ¿Cómo? para evitar entrar en juegos de ofertas o ajustar tu propia posición negociadora. Hay que esquivar el golpe y desgastar. Finalmente, tras varios días de regateo sobre la cantidad diaria que demandaba el captor, Aaron logró pactar una pequeña cantidad y accedió a depositar una parte de los fondos en su cuenta bancaria. Tras efectuar ese pago parcial, Aaron dio con el modo de enfrentarse al taxista de manera no directa, usando una pregunta calibrada del tipo ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo nos quedemos sin dinero? ¿Qué pasará? Preguntó. El secuestrador hizo una pausa. No pasará nada. Respondió finalmente. Sí. Sin darse cuenta del acuerdo al que acabábamos de llegar, nuestro asesino acababa de prometer que no haría daño a Alastair. Una serie repetitiva de preguntas del tipo ¿Qué? y ¿Cómo? puede imponerse a la táctica agresiva de un adversario manipulador. Como puede observarse en este último intercambio, las charlas prolongadas del secuestrador y Aaron casi habían convertido a este último en un amigo. Con el tiempo, el secuestrador había bajado la guardia y no le importaba pasar tiempo al teléfono con su amigo. Finalmente, los investigadores de la Policía Nacional Filipina rastrearon la línea telefónica hasta una casa y la asaltaron. Ni el secuestrador ni Alastair estaban allí, pero sí la mujer del primero, que indicó a la policía otra casa de la que eran propietarios. La policía asaltó el otro domicilio, liberó a Alastair y arrestó al secuestrador. Existen muchas otras herramientas, tácticas y formas sutiles de comunicación verbal y no verbal. Encaminadas a comprender el estado mental de la otra parte y a influir sobre ella. A medida que explico algunas, me gustaría que te tomaras un momento para interiorizar lo que has leído. Son herramientas que pueden ayudar a los negociadores observadores a salirse con la suya. La regla del porcentaje 73855. En dos famosos estudios sobre qué es lo que hace que alguien nos guste o no nos guste, Albert Meravian, catedrático de psicología de la UCLA, ideó la regla del 73855. El nombre hace referencia a que sólo un 7% de un mensaje está basado en las palabras que contiene, mientras que un 38% procede del tono de voz y el restante 55% de la expresión del rostro y del lenguaje corporal del emisor. Si bien estas cifras hacen referencia sobre todo a situaciones en las que estamos formándonos una opinión sobre alguien, la regla ofrece una valiosa aproximación proporcional para un negociador. Como puede verse, el lenguaje corporal y el tono de voz, no las palabras, constituyen nuestras herramientas de evaluación más potentes. Esa es la razón por la que a veces hago largos viajes para conocer a alguien en persona, incluso cuando casi todo lo que tengo que decir puedo decirlo por teléfono. ¿Cómo puedes usar entonces esta regla? En primer lugar, presta mucha atención al tono de voz y al lenguaje corporal para comprobar si se corresponden o no con el significado de las palabras a las que acompañan. Si no lo hacen, es posible que el hablante esté mintiendo o que al menos no esté muy convencido de lo que dice. Cuando el tono de voz de una persona o su lenguaje corporal no se corresponde con el significado de las palabras que pronuncia, conviene utilizar etiquetas para descubrir la fuente de las incongruencias al nombrarlas. He aquí un ejemplo. Tú. Entonces estamos de acuerdo. Luisiana contraparte. Sí. Tú. Dices que sí, pero me ha parecido detectar cierta vacilación en tu tono de voz. Luisiana contraparte. Oh no, no es nada. Tú. No, esto es muy importante, asegurémonos de que todo está bien. Luisiana contraparte. Sí, te lo agradezco. Esa es la forma de asegurarse de que el acuerdo se llevará a cabo sin sorpresas. Y la contraparte lo agradecerá. Reconocer la incongruencia y lidiar con ella de manera amable, pero señalándola hace que el otro se sienta respetado. Como consecuencia, la confianza entre las partes se fortalece. La regla del tres. Todo el mundo se ha visto envuelto alguna vez en una negociación en la que un sí inicial terminó siendo un no. Quizá la otra parte mintiera o fuese un caso de pensamiento desiderativo. De todos modos, no se trata de una experiencia poco común. Esto sucede porque existen de hecho tres tipos de síes. De compromiso, de confirmación y de engaño. Como vimos en el capítulo 4, hay tantos hombres de negocios agresivos que intentan arrinconar a sus clientes para obtener un sí de compromiso, que mucha gente termina especializándose en dar un sí de engaño. Una herramienta excelente para evitar esta trampa es la regla del tres. La regla del tres consiste en conseguir que la otra parte se comprometa a hacer una cosa tres veces en la misma conversación. Eso triplica la fuerza de cualquiera que sea la dinámica que estés tratando de imponer en ese momento. Al hacerlo, se neutralizan problemas antes de que estallen. Es muy complicado mentir o fingir convicción repetidas veces. Cuando aprendí esta estrategia, mi mayor miedo era cómo evitar sonar, como un disco rayado o mostrarme demasiado agresivo. La solución a eso, aprendí también, es combinar tácticas distintas. La primera vez que la otra parte accede o se compromete a algo es la número uno. Para conseguir la número dos se puede hacer un resumen de lo que el otro acaba de decir para que nos dé un así es. Y la número tres puede ser una pregunta calibrada del tipo ¿cómo o qué? acerca de la implementación que obligue a la otra parte a explicar qué constituye para ella una resolución exitosa. Algo como ¿y qué hacemos si la cosa se tuerce? O la triple confirmación puede adoptar la forma de una pregunta calibrada realizada de tres maneras diferentes. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? ¿A qué nos enfrentamos aquí? Y ¿cuál crees que es la mayor complicación que tenemos que superar? En cualquier caso tratar el mismo asunto tres veces en la misma. Conversación desvela falsedades así como la potencial incongruencia entre palabras y lenguaje corporal de la que hemos hablado antes. Así que la próxima vez que no estés seguro de la buena fe de tu interlocutor, aplica esta estrategia. El efecto Pinocho, con Pinocho, el famoso personaje de Carlo Coyodi, era fácil saber cuándo mentía. Bastaba con mirarle la nariz. Lo cierto es que Colodi tampoco se alejaba tanto de la realidad. La mayoría de la gente emite señales que la delatan cuando miente. No les crece la nariz, pero casi. En un estudio sobre los factores que componen la mentira, Deepak Malhotra, catedrático de la Harvard Business School y sus coautores, averiguaron que los mentirosos emplean de media más palabras que las personas honestas y que utilizan muchos más pronombres de tercera persona. Usan, él, ella, uno, ellos, suyo, etc. Mucho más que, con el fin de poner distancia entre ellos y la mentira. El estudio descubrió también que los mentirosos tienden a hablar empleando frases más complejas, con la esperanza de vencer las sospechas de sus interlocutores. A eso se refería W.C. Fields cuando hablaba de desconcertar a alguien a base de chorradas. Los investigadores denominaron a este fenómeno efecto Pinocho porque, como la nariz del personaje, el número de palabras crecía con el tamaño de la mentira. Cuando alguien miente suele estar, comprensiblemente, más preocupado por sonar creíble, por lo que tiende a esforzarse mucho, demasiado de hecho para intentar lograrlo. Presta atención al uso de los pronombres. El uso que tu interlocutor haga de los pronombres también puede darte pistas sobre la capacidad de decisión que tiene realmente dentro de la cadena de mando que hay al otro lado de la mesa. Cuanto más le guste emplear yo, mí, me, menos importante será. Por el contrario, cuanto más difícil sea arrancar un pronombre de primera persona de la boca de un negociador, más importante y decisiva suele ser esa persona. Al igual que sucede en el estudio de Malotra, en el que los mentirosos ponen distancia entre ellos y sus mentiras. En una negociación, las personas con capacidad de decisión que son inteligentes no quieren que se les arrincone para aceptar una propuesta. En lugar de eso, referirán la decisión final a personas que no están sentadas a la mesa para evitar que se les atrape. Nuestro taxista secuestrador filipino, el captor de Alastair Onglingswan, usó el nosotros y el ellos, tan al principio del proceso que yo estaba convencido de que estábamos hablando con el líder. No supe lo que había de cierto en esto hasta que lo atrapamos. En el traco a la oficina de Chase Bank en Manhattan relatado en el capítulo 2, el atracador Chris Watts insistía continuamente en lo peligrosos que eran los otros y la poca influencia que él tenía sobre ellos. Todo mentira. El descuento Chris siempre se habla de la conveniencia de recordar y emplear, pero nunca en exceso, el nombre de la contraparte en una negociación. Y eso es importante. La realidad, sin embargo, es que la gente se cansa de que la martillen con su nombre. Está siempre el típico comercial cancino que no, deja de soltarlo una y otra vez con la esperanza de conseguir un sí. En lugar de hacer eso, yo recomiendo probar otro truco y usar nuestro propio nombre. Así es como conseguí yo el descuento Chris. Del mismo modo que utilizar el nombre de Alastair con el secuestrador y hacer que él lo emplease humanizaba al rehén y reducía las posibilidades de que le hicieran daño. Emplear tu propio nombre también puede generar una dinámica de empatía forzosa. Hacerlo obliga a la otra parte a que te vea como una persona. Hace algunos años, estaba en un bar de Kansas con algunos compañeros del FBI. El bar estaba lleno, pero vi una silla libre. Avancé hacia ella, pero justo cuando me disponía a sentarme, el tío que estaba al lado me espetó. Ni se te ocurra. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué te meto una hostia? Me respondió. Era un tipo alto, corpulento y ya estaba borracho, pero claro, yo llevo una vida entera trabajando como negociador de rehenes. Me dedico a intervenir, en situaciones tensas que necesitan la mediación como las polillas la luz. Le tendí la mano y le dije, mi nombre es Chris. El tío se quedó petrificado y, en esa pausa, mis compañeros del FBI intervinieron. Le dieron una palmada en el hombro y se ofrecieron a invitarle a una copa. El hombre resultó ser un veterano de Vietnam en horas muy bajas. Se encontraba en un bar lleno de gente donde todo el mundo parecía estar de celebración. Lo único en lo que podía pensar era en empezar una pelea. Pero tan pronto como me convertí en Chris, todo cambió. Ahora apliquemos ese mismo marco al de una negociación económica. Unos meses después de ese episodio en Kansas, estaba en una tienda de un centro comercial y elegí varias camisas. La chica que estaba en el mostrador me preguntó si quería unirme a su programa de compradores frecuentes. Le pregunté si me hacían algún descuento por ello y me respondió que no. Así que decidí atacar la cuestión desde otro ángulo. Dije de manera amistosa. Me llamo Chris. ¿Cuál el descuento Chris? La chica levantó los ojos de la caja, cruzó una mirada conmigo y se le escapó una risita. Tendría que preguntarle a la encargada, Kathy. Dijo al tiempo que se volvía hacia la mujer que estaba a su lado. Kathy, que había presenciado toda la conversación, dijo. Lo más que puedo ofrecerle es un 10%. Humanízate. Usa tu nombre para presentarte y dilo de una manera amistosa y graciosa. Deja que la otra persona disfrute también de la interacción. Y consigue tu propio descuento. ¿Cómo conseguir que la otra parte apueste contra sí misma? Como hemos visto que hicieron a Aaron y Julie con sus secuestradores, la mejor manera de conseguir que la otra parte rebaje sus exigencias es decir, no, empleando preguntas calibradas del tipo, ¿cómo? Estas negativas indirectas no predisponen en nuestra contra al interlocutor del modo en que lo haría un, no, categórico y frontal que hiera su orgullo. De hecho, esas respuestas sonarán tanto a contraofertas que la otra parte seguirá negociando consigo misma. Hemos descubierto que de hecho se puede decir no, hasta cuatro veces antes de pronunciar explícitamente la palabra. El primer paso en esta serie de negativas es poner el ya conocido palo en la rueda. ¿Cómo se supone que puedo hacer eso? Enúncialo con deferencia, de modo que parezca una solicitud de ayuda. Bien utilizado. Invita a la otra parte a ser partícipe de tu dilema y a solucionarlo ofreciendo algo mejor. Tras eso viene alguna versión de, tu oferta es muy generosa y te lo agradezco, pero creo que no me soluciona nada, lo siento. Que es una forma elegante de decir, no, por segunda vez. La pregunta bien calibrada evita tener que hacer una contraoferta y el uso del término generoso. Invita a la otra parte a hacerlo. La disculpa, lo siento. También suaviza la negativa y genera empatía. Ni caso a los autodenominados expertos en negociaciones que afirman que disculparse es siempre un signo de debilidad. A continuación, usa alguna frase como, lo siento, pero me temo que no puedo hacerlo. Es un poco más directo y el, no puedo hacerlo, cumple dos funciones muy importantes. Al expresar una incapacidad para llevar algo a cabo, puede apelar a la empatía de la otra parte. Lo siento, no. Constituye una versión ligeramente más sucinta del cuarto, no. Si se usa con amabilidad casi no suena como una negativa. Si aún así hay que ir más lejos, decir no es la opción más directa. Verbalmente debería decirse con una inflexión descendente y un tono considerado. No debe ser un no. Uno de mis alumnos, Jesús Bueno, me escribió hace no mucho para contarme una historia increíble sobre cómo había utilizado esta técnica de negativa en varios pasos para ayudar a salir a su hermano Joaquín de una complicada situación comercial. Su hermano y otros dos amigos habían montado una franquicia de material para el cultivo del cannabis en el norte de España, donde el cultivo de marihuana para uso personal es legal. Joaquín y su socio, Bruno, invirtieron cada uno 20.000 euros en el negocio para tener una participación del 46%. Un socio minoritario invirtió otros 3.500 euros euros con una participación del 8%. Desde el principio la relación entre Joaquín y Bruno fue tensa. Joaquín es un comercial excelente, mientras que a Bruno se le daba mejor la parte contable. El socio minoritario era también un buen vendedor, y tanto él como Joaquín creían que aumentar las ventas era la mejor estrategia. Eso implicaba ofrecer descuentos por pedidos grandes y a clientes regulares, algo con lo que Bruno no estaba de acuerdo. El hecho de que ambos planearan hacer una página web y ampliar el catálogo tampoco sentó nada. Bien a Bruno. Además, la mujer de Bruno se convirtió en un problema añadido cuando empezó a darle la tabarra a Joaquín diciéndole que no deberían gastar tanto dinero en ampliar el negocio y que era mejor que se centraran en obtener beneficios. Un día Joaquín estaba haciendo inventario y se dio cuenta de que algunos de los pedidos que habían hecho no estaban colocados en los expositores de la tienda. Hizo una búsqueda por internet y, para su sorpresa, descubrió una oferta en eBay de esos mismos productos que faltaban. Y la hacía alguien con el mismo nombre que la mujer de Bruno. Eso motivó una pelea entre Bruno y Joaquín que agrió aún más su relación. En el calor de la discusión, Bruno le dijo a Joaquín que estaba dispuesto a vender su parte porque la empresa estaba asumiendo demasiados riesgos para él. Así que Joaquín pidió consejo a su hermano, mi alumno Jesús. Como ambos creían que lo que había incitado a Bruno a vender su parte eran las presiones de su mujer, Jesús ayudó a su hermano a idear un mensaje empático que girara en torno a eso. Creo que tu mujer te está metiendo mucha presión. Joaquín estaba en mitad de un divorcio, así que decidieron usar eso para establecer un vínculo que tuviera que ver con el estado de sus relaciones. Y prepararon una lista de ERAE previas a la oferta. Sé que piensas que no me preocupo por los costes y beneficios de la empresa. Con el objetivo de diluir la energía negativa y hacer que Bruno hablara, funcionó a las mil maravillas. Bruno enseguida estuvo de acuerdo con las autoacusaciones y empezó a explicar por qué creía que Joaquín no estaba siendo cuidadoso con los gastos. Bruno también señaló que él no tenía quien le cubriese las espaldas, como Joaquín, a quien su madre había hecho un préstamo para arrancar con el negocio. Joaquín utilizó espejos para que Bruno siguiera hablando consigo mismo, que de hecho fue lo que hizo. Finalmente Joaquín dijo, sé cómo te puede afectar que tu mujer te meta presión. Yo me estoy divorciando y sé que eso puede llegar a agotar. Entonces Bruno se puso a hablar de su mujer durante 10 minutos y se le escapó una información extremadamente relevante. Ella estaba muy enfadada porque el banco que les había prestado los 20 mil euros había revisado su préstamo y les había dado dos opciones. O lo amortizaban ya en su totalidad o le subían el interés. Bingo. Joaquín y Jesús hablaron después de conocer ese dato y decidieron que era razonable que Joaquín comprara la parte de Bruno por una cantidad solo, un poco mayor que el importe del préstamo, porque Bruno ya había cobrado 14 mil euros del negocio en sueldos. La carta del banco había puesto a Bruno en una situación delicada y Joaquín pensó que podía hacer una oferta baja porque, en realidad, Bruno no tenía mucho mercado en el que colocar su participación. Decidieron que 23 mil sería la cifra mágica. Le pagaría 11.000 euros en el momento y los 12 mil restantes a lo largo de un año. Las cosas, sin embargo, se torcieron. En lugar de esperar a que Bruno dijese algo, Joaquín desenfundó primero e hizo su oferta diciendo que creía que era muy justa. Si hay una manera de irritar a tu interlocutor es insinuar que no estar de acuerdo implica no ser justo. Lo que sucedió a continuación es buena prueba de ello. Bruno colgó el teléfono muy cabreado y, dos días después, Joaquín recibió un correo electrónico de una persona que decía haber sido contratada para representar a Bruno. Pedían 30 mil 812 euros, 20 mil por el préstamo, 4 mil de salario, 6 mil 230 de participaciones y 582 de intereses. Cifras no redondas con apariencia de ser intocables en su especificidad. El tío era un profesional. Jesús le dijo a Joaquín que se había equivocado de lleno. Pero ambos sabían también que Bruno estaba desesperado por vender. Así que decidieron aplicar la técnica de la negativa en varios pasos para lograr que Bruno terminara pujando contra sí mismo. Lo peor que podía pasar, calibraron, es que Bruno cambiase de opinión y decidiera no vender su parte y las cosas seguirían como estaban. Era un riesgo que tenían que asumir. Así fue como diseñaron su primer... No. El precio de su oferta es justo y ojalá pudiera permitirme pagarlo. Bruno ha trabajado muy duro por sacar adelante el negocio y merece una compensación adecuada. Lo siento mucho. Y le deseo mucha suerte. Observa cómo se abstuvieron de hacer una contraoferta y al mismo tiempo decían, no a la suya sin pronunciar la palabra. A Joaquín le sorprendió recibir un correo del asesor al día siguiente, bajando la oferta a 28,346 euros. Entonces él y Jesús redactaron el segundo y amable. No. Gracias por su nueva oferta. Bajar el precio es un gesto generoso por su parte que valoro. Ojalá pudiera pagar esa cantidad, pero le digo con total sinceridad que en este momento está por encima de mis posibilidades. Como saben me estoy divorciando y no puedo disponer de tanto dinero. De nuevo le deseo lo mejor. Al día siguiente Joaquín recibió un nuevo correo electrónico del asesor, bajando el precio a 25,000 euros. Joaquín quería aceptarlo, pero Jesús le dijo que faltaban algunos pasos para completar la estrategia. Joaquín se empecinó al principio, pero terminó accediendo. He aquí una lección fundamental. El arte de cerrar un acuerdo consiste en mantenerse centrado todo el tiempo. Hay momentos finales que son cruciales y en los que debes ejercitar la disciplina mental. No te pongas a pensar en la hora a la que sale el último avión o en que te apetecería llegar a casa temprano para poder jugar al golf. Nada de dispersión. Céntrate. He aquí lo que respondieron los hermanos. Gracias de nuevo por la generosa oferta. El precio ha bajado considerablemente y he hecho un gran esfuerzo por intentar llegar a esa cantidad. Por desgracia, nadie ha accedido a prestarme lo que necesito. Ni siquiera mi madre. He tanteado varias vías, pero ninguna ha prosperado. Finalmente, lo que puedo ofrecer son 23,567 euros, de los cuales ahora solo podría pagar 15,320 y 1.37. El resto podría abonarlo a lo largo de un año. Es cuanto puedo ofrecer. Les deseo lo mejor en su decisión. Brillante uso de cifras específicas y qué forma tan empática de decir no sin emplear la palabra. Y funcionó. En una hora, el asesor había respondido aceptando la oferta. Si nos fijamos, observaremos cómo la combinación de preguntas abiertas y con la técnica del espejo sirvieron para extraer información acerca de los problemas financieros de Bruno, y luego la negativa estratificada provocó su desesperación. Si hubiera habido otros compradores interesados, no, habría sido buena idea emplear este método, pero sin ningún otro competidor a la vista. Supuso una estrategia brillante para lograr que Bruno acabase pujando contra sí mismo. Lecciones clave. Las grandes estrellas de la negociación, los que hacen llover el dinero de verdad, saben que toda negociación es un terreno de juego que se despliega bajo las palabras, y en el que, para llegar a un buen acuerdo, hay que saber, detectar y manipular las señales sutiles no evidentes que se manifiestan bajo la superficie. Solo si eres capaz de visualizar y de modificar esos aspectos subliminales, podrás cerrar un buen trato y garantizar su implementación. Cuando emplees las siguientes herramientas conviene que tengas en mente también el concepto más importante de este capítulo, que un sí no es nada sin un cómo. Preguntar, cómo, saber, cómo, y definir, cómo, es parte del arsenal de todo buen negociador. Sin eso estaremos desarmados. Haz preguntas calibradas del tipo, cómo, repetidas veces. Preguntar, cómo, garantiza la implicación de la otra. Parte pero desequilibra su posición. Responder esas preguntas le hará creer que controla la situación y, además, tendrá en cuenta tus problemas cuando haga sus demandas. Emplea las preguntas del tipo, cómo, para delimitar el entorno de negociación. Esto se logra usando, cómo quieres que haga eso, como una versión más amable de una negativa frontal. De ese modo, la otra parte se sentirá sutilmente forzada a buscar otras soluciones, tus soluciones. Y muy a menudo, hará que la otra parte termine negociando consigo misma. No basta con prestar atención a las personas con las que se negocia directamente. Hay que identificar siempre las motivaciones de todos los participantes que están debajo de la mesa. Esto puede hacerse preguntando cómo afectará a todos los implicados, quién está a bordo y hasta qué punto. Sigue la regla porcentual del 738-55, prestando especial atención al tono de voz y al lenguaje corporal. La incongruencia entre palabras y señales gestuales muestra que un interlocutor está mintiendo o no se siente como con un acuerdo. Un sí ha sido real o falso. Compruébalo con la regla del 3. Emplea las preguntas calibradas, el resumen y las etiquetas de los argumentos de la otra parte para que ésta se reafirme en lo pactado al menos tres veces. Es muy difícil mentir o fingir convicción de manera repetida y sostenida. El uso de los pronombres personales da pistas sobre la autoridad relativa de un interlocutor. Se utiliza con frecuencia los de primera persona del singular, yo, mi, mío, etc. Es muy probable que el verdadero poder de decisión resida en otra persona. Si por el contrario abundan las primeras y terceras personas del plural, nosotros, ellos, nuestro, suyo, etc. Lo más probable es que se trate de un interlocutor hábil y con capacidad de decisión, que sabe dejarse puertas abiertas. Usar tu nombre te humaniza como interlocutor y hasta puede granjearte descuentos personalizados. El humor y la cercanía son las mejores herramientas para romper el hielo y eliminar barreras.